Hola a todos, un saludo desde Maryland, acá estamos cerca de Silver Spring. En esta oportunidad quiero dirigirme a todos ustedes, pues quiero corresponder a muchos mensajes y peticiones que se han dado en el trayecto de estos días. Entonces, pues déjenme contarles que, bueno, el proyecto de la gira era más que todo conocer más de cerca las amistades que solamente las había conocido, valga la redundancia, vía Facebook o WhatsApp. Entonces, en el trayecto de este viaje he logrado hacer nuevas amistades, reencontrarme con viejas amistades que tenía años de no saludarlos. Desde Los Ángeles hasta Houston, Texas, Atlanta, Pensilvania, New Jersey, Maryland, bueno, también Chicago, hemos conocido a muchos amigos. Tal vez ustedes se están preguntando por qué solo estoy sacando videos de Estados Unidos. La respuesta es obvia porque aquí ando en estos momentos, pero no olvido de dónde vengo, no olvido para dónde voy a regresar con mucho orgullo. Voy a regresar a mi país, El Salvador y seguir promoviendo lo que siempre sé hacer. Pero en esta oportunidad ustedes van a notar el cambio de nombre del canal. Hoy se llama El Youtubero Salvadoreño. ¿Saben por qué? Obviamente porque así me estoy, bueno, me hicieron un reportaje, gracias a los amigos de Univision Canal 34 en Los Ángeles, que ellos me denominaron El Youtubero Salvadoreño. Y retomando ese nombre, hoy le doy vida al canal del Youtubero Salvadoreño a partir de este video. Así que desde ahora en adelante, Jason Galvez no está cambiando su formato, su forma de pensar ni nada. Simple y sencillamente, todo va a circular en el personaje o en el nombre del Youtubero Salvadoreño. Había puesto anteriormente videos del Salvador, pero como se están dando cuenta, ya hay muchos videos que no son necesariamente del Salvador. Y como Youtubero Salvadoreño voy a andar alrededor del mundo, si Dios lo permite, allí, siempre viendo cómo puede ver un pata de chucho o un aventurero, el mundo desde la cámara de Jason Galvez. Así que esta es una aclaración que quiero hacer, no estoy cambiando mi formato, simple y sencillamente estoy en un país que no es El Salvador, pero que estoy compartiendo mis vivencias. Agradeciendo prácticamente aquellos suscriptores que han sido fieles, que han estado pendientes de mi persona, de todos los videos reportajes que yo he subido. Y bueno, al final, déjenme contarles que hay nuevas sorpresas, nuevas aventuras, nuevas ayudas, nuevos lugares turísticos de El Salvador que vamos a visitar. Y eso es parte de lo nuevo que vamos a llevar cuando estemos allí en El Salvador. Mientras tanto, los invito a que ustedes disfruten de la serie de video reportajes que les estoy preparando. Vamos a tener como objetivo en esta gira la quema de pólvora el día 4 de julio. Es una grabación que la vamos a hacer en exclusiva y la vamos a compartir cómo celebran los norteamericanos el 4 de julio acá en Nueva York. Estoy en Maryland, dentro de una o dos semanas ya partimos para nuestro destino final que es Nueva York. Así que un saludo a todos aquellos neoyorquinos, quesaltecos, salvadoreños que quieran ponerse en contacto conmigo. Mi teléfono es el 818-483-3452. Ese es el teléfono directo que tengo acá en Estados Unidos para que me puedan contactar. O también, vía WhatsApp es el 503-7116-8220. Como pueden ver, ahí están ya algunas llamadas. Ya cayó una llamada en el teléfono. Llamadas también de Facebook. Eso es lo que trato de corresponder algunas veces. Espero que tengan paciencia. Algunas veces no puedo corresponder de inmediato. Pero sí, en su momento oportuno lo voy a hacer. Así que, bueno, un saludo. Y ahí estamos. Y nos vemos en el próximo videoreportaje. Hasta la próxima. ¡Gracias!